Se realizó el velatorio del ciudadano quien falleció cuando su vehículo cayó en una zanja ubicada en la cooperativa San José en Durán. Familiares piden que se profundicen las investigaciones. Varias personas se hicieron presentes en el velorio de José Lema Valla de 40 años, cuyo vehículo cayó a una zanja en la cooperativa San José del Cantón Durán. Producto del percance falleció. Su hijo pide que se profundice en la investigación sobre el percance. Quiero que no quede impune porque hoy pierdo a mi padre, pierdo a la ayuda de mi hogar, el sustento de mi hermano. Se dedicaba a hacer carreras. Ese fatal día dicen que se conjugó una falta de iluminación y el desconocimiento de la ruta. Ha fallecido en esta forma porque en realidad el doctor que estaba haciendo actosia me dijo que tenía un golpe. En la cabeza y por lo tanto se ha perdido el conocimiento, se cayó al río. Vivía en el sector de una sola fuerza. Su familia lo esperaba a las 11 de la noche como era rutina. Solo se quedaron con dudas. ¿En qué caso falleció? ¿Y qué mismo pasó? ¿En dónde nomás fue el hecho? Entonces no sabemos nada, todavía no... En la zona los moradores piden señalización para evitar futuros accidentes. Sí, eso no tiene ni 15 días recién hecho, recién está acá. De ahí lo que pasa es que todavía no está señalizado. Primero que tiene lo que está la tierra ahí, nada más. Mientras, su zapato representa a los que estuvieron aquí como vía de paso y terminó siendo el final del camino. Informó Adriana Peralta.